Estamos en tu territorio, ¿no? Todo aquí te pertenece. Necesitábamos un resultado imparcial. ¿Y qué tan imparcial puede llegar a ser, Robles? Necesitábamos una segunda opinión. Y aquí a todos les pareció bien. Eh, señores, la llamada que estábamos esperando. Los resultados de los análisis. Eh, habla Guadalupe Robles. Señor Robles, ya tengo aquí el resultado del análisis realizado al cadáver de su hermano. Ajá, a ver, justamente ustedes estábamos hablando, doctor. Ahora sí dígame, por favor, ¿de qué murió mi hermano? Los análisis arrojaron que fue un infarto masivo al miocardio, señor Robles. ¿Cómo que un infarto? No puede ser, ¿estás seguro? Sí lo hizo. ¿Quién hizo qué? Después te platico. Los resultados son contundentes. Señor Robles, su hermano murió de muerte natural. No, 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 ni madres. Mi hermano no se murió de un infarto. ¡Tú lo mataste, cabrón! Ey, lo escuchó el médico, que fue un infarto, no tuvo nada que ver. ¡Tú no te metas, cabrón! Por supuesto que tú lo mataste, y por eso te vas a morir aquí. Gracias. Señor, ya se están llevando el cuerpo para la autopsia. Realmente lo siento mucho. Me hubiera gustado ser de más ayuda en todo esto. Por lo visto, no hay mucho que hacer contra los casillas por esta zona, ¿no? Pues la verdad es que no. Ellos son dueños y amos de estas tierras. Y la gente les tiene miedo. Y dime una cosa, Ponte. ¿Vamos a permitir que el miedo nos paralice y no nos deje actuar en contra de estos desgraciados? Pues no, señor. Mientras haya gente como usted decididos a enfrentarlos, la verdad es que no podemos permitir que sigan matando gente así, como Vargas, como lo hicieron, como un perro. No, 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 no. Perros son ellos. Vargas era un gran agente. Igual que mi padre, el comisario Cartagena. ¿Usted es hijo del comisario Cartagena? Sí, Ponte. Y ya no estoy dispuesto a seguir perdiendo afectos a manos de esos desgraciados. Los voy a atrapar y tú me vas a ayudar. Estoy seguro que en este rollo puede haber una prueba en contra de ellos. ¿Tienes dónde revelarlo? Sí, sí, sí. Yo puedo llevarlo con alguien de confianza porque en las oficinas hay muchas manos sucias con el dinero de los casillas. Perfecto. Vamos de una vez. Sí, señor. ¿Cómo sé que a mi familia no le va a pasar nada? Necesito que le entregue a Guadalupe Robles un informe de laboratorio corroborando que su hermano murió por un infarto. Usted no va a volver a saber de mí y espero que yo de usted tampoco. No, 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 por favor, dinero, no quiero nada suyo. Quédeselo. Lo va a necesitar si los Robles se enteran de su falta de ética profesional. A nadie le conviene que los Robles se enteren de lo que aquí sucedió. ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué se queje? Agradezca. Muchos de esto no salen vivos. Yo sé que pudiste engañar al doctor, pero a mí no, Aurelio. Disfrazaste todo para que pareciera muerte natural, ¿verdad? ¿Qué le hiciste a mi carnal, eh? ¿Qué le hiciste a mi carnal? Ey, don Guadalupe, tranquilo. Vamos a arreglar esto a lo bien. ¡Baja el arma! Guadalupe, hazle caso al cabo. ¡Cállate, Guadalupe! Allá afuera están mis hombres. Son un chingo. Y si en siete minutos no salimos de aquí, van a entrar y van a matar a cuanto cristiano se les ponga enfrente. Tú irás. ¡Ceves! Baja el arma. Si en cinco minutos no salen, entramos con todo. Ey, de veras, bájale a la calentura, man. Guadalupe, estamos desarmados, mijo. Si no quieres matar, mátanos, pero porque quieres. No por el pretexto de que según tú matamos a tu hermano. No, 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 no. Ya no, yo no necesito ningún pretexto para matarte, cabrón. Ya tu doctor te dijo que tu hermano se murió de muerte natural. Así que bájale o disparale, c***. ¡Órale! Ya es hora. Ya no podemos esperar más. Vámonos. ¡Prepárense! Más vale que se hagan a un lado porque vamos a pasar. Con armas no pasan, Norteñito. ¿Y quién nos lo va a impedir? Ustedes. ¡Déjate, Norteño! Tranquilo, hombre. Todo está en orden. ¿Y estos qué? Pues, estos están haciendo su chamba como ustedes, ¿qué no? ¡Triste! Ven, Paca. ¿Qué pasó? ¿Y de aquí a tus changos que bajen las armas? Estamos frente a la casa del señor, ¿qué no? Además, ya se comprobó que su patroncito sí se murió por andar de caliente. ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡Todos a sus puestos! ¡Vamos! Ojo, Norteño, para que no se me dispersen. Tranquilo. No, 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 espérate. Yo no voy a estar tranquilo hasta que no se muera Aurelio. Mira, Guadalupe, se nos murió el equilibrio. Isidro era el intermediario entre tú y yo, así que nuestra relación tiene que cambiar. No podemos seguir siendo tan impulsivos. Y va a cambiar, Mónica. Va a cambiar. No puedo creer que se hayan burlado así y en mi propia cara matando a mi hermano de esta manera. Tengo que averiguar qué es lo que pasó en esa recámara. Tengo que averiguar y tengo que encontrar a esa pinta vieja de rojo. La tengo que encontrar. La vamos a encontrar. Pues, todo salió de maravilla. Mejor de lo que esperábamos. Logré pactar una tregua con Aurelio Casillas, todos felices. Y yo, ¿qué te puedo decir? Disfrutando este bomboncito que viene directamente de este lugar. Pero por el momento no podemos permitir que Aurelio nos gane terreno con los colombianos. ¿Qué pasó, Ali? ¿Pudo controlar la situación? Sí, coronel. Llegué muy bien con el tal smith. Gracias por la información. Tiene que controlar a Aurelio Benjomea. Se ve que es usted un hombre sensato. En estos momentos se encuentra ya Marco Mejía, el comisionado especial de la presidencia que tengo a mi cargo. Sé muy bien quién es. Entonces, que no vayan a cometer una estupidez con él. Dígaselo bien claro. Un movimiento en falso más como la muerte de Isidro Robles. Y me le voy a tener que voltear. Por favor, Manolo. ¿Nos puedes ayudar con las fotografías? Ok. Y ya sabes, no digas nada de lo que veas ahí, por favor. No te preocupes. Gracias. Señor, él es un buen elemento, un gran amigo, así que no vamos a tener ningún problema. Es de confiar. Dime una cosa, Ponte. ¿Tú crees que tus superiores estén conscientes de que la muerte de Vargas tiene que ver con los casillas? Por supuesto, señor, pero no van a hacer nada. Están demasiado preocupados con la muerte de Isidro Robles. Temen que haya una balacera en el pueblo, que separe su negocio, qué sé yo. Dime otra cosa. ¿Te gustaría irte a trabajar conmigo al DF? Me parece que serías de mucha ayuda. Sí, sí, claro, por supuesto, estaría encantado, señor. Bueno, ya hablaré con tus superiores. Por lo pronto, creo que me lleves a otro lugar. Tienes hombres de confianza, ¿cierto? Sí, sí. Qué bueno. Le vamos a dar una visita a Aurelio Casillas. Vamos. Vamos. Oye, Mejime, muy triste esto que te hizo tu esposo el día más importante de tu vida, el día de tu matrimonio. O sea, ¿llegaría a hacerle eso a ese señor Isidro? Ya. No. Deja de decir tarugadas, Matilde. Ese hombre murió de un infarto, ¿o no, don Cleto? Aurelio sería incapaz de cometer semejante estupidez, sobre todo el día de su boda. Ay, no. Clético, perdóname, pero lo que pasó, pasó y muerto es muerto aquí en una boda o en donde sea. Cállate, Matilde. Sí, ¿sabes? Sí. Me callo, me callo y me voy porque esto aquí lo que parece es un velorio. Con permisito. ¿Ay, me hacen un favor? Si viene mi potrillo y le dicen que me fui a Culiacán, gracias. Adiós. Acompáñale, está muy tomada. Por eso es su mala intención y por eso se le suelta la lengua. Mi papá no nos hagamos idiotas. Tienes razón. haya sido intencional o no la muerte de Isidro arruinó mi boda. Yo lo único que espero es que Aurelio no haya tenido nada que ver en esto. Ana Aurelio. ¿Qué dices, compa? Ah, pues, hombre, a nosotros nos da mucha pena, pero nosotros no podemos seguir trabajando así con ustedes. ¿Por qué? Porque es que mientras ustedes no arreglen los problemas que tienen con esta gente, ¿nosotros a quién le vamos a mandar toda esa mercancía que tenemos allá para a quién? Díganme, ponganme en lugar. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Esto es puro drama. Es un muertito nomás. Los negocios siguen, compa. Es más, ahorita mismo le doy 10 millones para los gastos de operación. ¿Qué opina? Ahorita mismo se los doy bien. Nosotros también. Ah. Ah, así, sí, así funciona la cosa. Entonces, listo, ya seguimos firme, entonces. Sí, listo. Entonces, mañana entonces póngame uno de esos pajaritos suyos para que nos regresamos. ¿Listo? Sí, yo le pongo el avioncito ese mañana al amanecer. Está listo para despegar. ¿Qué opinan, señores? ¿Eh? ¿Hecho? Órale, pues. Ahí estamos, copito. No se muevan. ¿Esto es el arma? El arma. El arma al suelo. El lado. No se muevan. Quedamos, pues, don Guadalupe. Tranquilícese para que sigamos en este negocio. Suelta el arma. Suelta el arma. Corta. Aurelio Casillas. Contéstame una pregunta. ¿Quién de tus hombres mató a mi compañero Vargas? ¿O qué? ¿Fuiste tú quien lo mató?